Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo La, 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 la Te Camelo Te Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también Y como a mi también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Y solo por un beso ¡Jaja! Es Dures ¡Rumba! ¡Rumba! Ya, 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 ya Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de tu boca Voy al cielo y hablo con Dios